Bueno, la idea es invitar a toda la gente a que venga a participar. En realidad lo que queremos es que experimenten yoga, porque bueno, se escuchó mucho hablar de lo que es el yoga, pero vamos a hacer distintas cosas para que la gente en realidad experimente y sienta lo que es el yoga, ¿sí? Más allá de la parte física, vamos a hacer también mantras, bueno, va a dar una charla nuestro maestro Sadeva. No es solo físico, sino se va a tratar de experimentar en todos los sentidos lo que realmente es el yoga, que es conciencia. ¿Como si fuera una gran clase va a ser, digamos, algo así? Claro, vamos a hacer distintas cosas. Vamos a hacer una clase con los ojos vendados, esa va a ser bien física, para experimentar los demás sentidos, ¿no? Tapando la vista vamos a experimentar, bueno, la audición, ¿no? Y en realidad es como viajar hacia nuestro interior, tapar todas las distracciones, que por lo visual siempre nos distraemos mucho, y poder interiorizarnos en lo que es la práctica física. Y aparte, bueno, después con los sonidos ancestrales y todo eso, es como que vamos a viajar un poquito a la India para sentir de dónde viene esta tradición tan antigua, ¿no? ¿Va a tener con instrumentos antiguos? ¿Van a hacer otro tipo de cosas? Sí, sí, son sonidos ancestrales que, bueno, en nuestro interior van a despertar distintas sensaciones y que hay que experimentarlos, o sea, hay que estar ahí, cerrar los ojos, interiorizarse y sentir lo que a cada uno le despierta esos sonidos. Bueno, ¿y a qué público está apuntado esto? ¿A que vaya la gente en general? ¿Cuál es la idea? No, a todo tipo de público, a todas las edades, desde niños hasta gente mayor. La hora es de 17 a 21, no se suspende por lluvia, aviso por las dudas, porque se va a utilizar el patio, el auditorio, cualquier cosa, está todo preparado. Así que puede ir, familias, quien quiera, ¿no? Es abierto al público, así que no hay límites de edad, no se necesita experiencia tampoco. Es importante decir porque hay un anuncio de lluvia, o sea, pueden terminar haciendo algunas figuras bajo el agua, ¿no? Exactamente, un yoga acuático, pues, no, lo aclaramos por eso, porque está preparado para hacer actividades al aire libre y si no, adentro, eso no hay problema. ¿Se acerca la gente al yoga, sigue buscando este tipo de relajación, de meditación? Sí, cada vez más, la gente se acerca mucho, también como te decía, sin importar la edad, se acerca por cuestiones físicas y después se termina como conectando con la parte más espiritual, que es lo que apunta. Gracias por ver el video.